The Washington Post no pudo ocultarlo más. Y es que en un artículo de opinión publicado en este medio, se circunscribe al pavor que puede generar el éxito de la cuarta transformación mexicana para la potencia del norte, así como prácticamente admiten la popularidad de AMLO y su estrategia para mantener su popularidad. En general se trata de desmenuzar lo publicado por este medio, que no aguantó y soltó la sopa sobre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y la posibilidad cierta de que su partido morena arrase en los próximos comicios. Están temerosos y asustados, y con toda razón. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no juega con carritos, y está ejecutando una poderosa estrategia para terminar de marcar la diferencia en su país, con la implementación de su proyecto político conocido como Cuarta Transformación. Eso lo sabe perfectamente The Washington Post, medio estadounidense que no ha podido ocultar toda la realidad del país azteca con López Obrador al frente, sino que además admite el éxito de este gobierno. Pero no solo es eso, sino que el gobierno estadounidense está claro en que AMLO será victorioso en el próximo proceso electoral, aun cuando prácticamente falten dos años para terminar su periodo presidencial. Resulta curioso que este escrito, firmado por el inefable Carlos Lórez de Mola, quien siempre ha estado de frente al presidente mexicano, se le sale las costuras al manifestar que, haga lo que haga el presidente mexicano, resultará victorioso en 2024. Y aunque las críticas están a la orden del día, en cuanto a su formato de gobierno, AMLO sigue desatando incógnitas sobre cómo ha podido gobernar en un país que encontró debilitado, resquebrajado y hasta desmoralizado. Sin embargo, queda en evidencia al manifestar que ha sido el pueblo mexicano el que siempre ha defendido sus instituciones, ese mismo que se levantará si osan quitarle la potestad y autonomía a su instituto nacional electoral. Igualmente, el gobierno de la potencia del norte afina su potente maquinaria para comenzar, como dicen ellos, faltando un año y medio, aún para las elecciones mexicanas, a atacar al presidente mexicano, acusándolo de estar montando una bomba de tiempo. Pero, ¿cuál es el temor de los estadounidenses? ¿Por qué atacar desde ya a AMLO? Simple, el presidente mexicano marcha a paso firme en la búsqueda de su sucesor o sucesora, con todas las garantías que quien se lance a la presidencia ganará, pues todas las condiciones están dadas. No es la primera vez que este articulista y The Washington Post, férreo opositor al gobierno de AMLO, salga en su contra, ampliamente conocidas con sus afirmaciones y acusaciones del año 2021 contra AMLO, a quien acusa de ser la mayor amenaza contra la libertad de expresión. Igualmente, de violar la constitución mexicana y de querer imponer a toda costa su partido y su estilo de gobierno. Pero más que eso, cantarle las verdades, de frente y sin titubeos. Hace tres semanas, Loret de Mola acusó a AMLO de dos derrotas. Esto debido supuestamente a que falló su plan B de la reforma electoral y en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tampoco quedó su favorita. Desde la perspectiva de Loret de Mola, ello iría en contra de los deseos de López Obrador, quien según escribió, jugó todas sus fichas para que la nueva presidente de la corte fuera su amiga, Yasmín Esquivel. Ya antes, el año pasado, en octubre, este escribidor dio a conocer que AMLO tendría un testamento político y que en este, uno de sus propios hijos sería su sucesor con miras a la competencia presidencial del año 2030. Esto activó de inmediato al presidente tabasqueño, quien en sus acostumbradas mañaneras lo retó. Yo puedo dar a conocer mi testamento político si él acepta un reto. Y si es mentira lo que dice, se retira del periodismo y se dedica a hacer guiones de telenovelas que no haga periodismo para no seguir manchando. En este permanente enfrentamiento del periodista con AMLO, se recuerda el de febrero de 2022, cuando en su acostumbrado artículo por el periódico estadounidense lo llamó Tirano. Y sacó a relucir una supuesta encuesta en la que lo comparan con el presidente norcoreano, el de China y hasta el ruso. También, a mediados de año, el mismo personaje aseguró que el presidente mexicano ni sabía perder ni sabía ganar. Esto con relación a haber ganado en las elecciones regionales en cuatro de los seis estados de la República Mexicana que estaban pendientes, Oaxaca, Quintana Roo, Durango, Tamaulipas, Hidalgo y Aguascalientes. En su columna para The Washington Post, el polémico periodista destacó que, pese al triunfo de AMLO, el mandatario tabasqueño diría que la victoria se obtuvo a pesar del Instituto Nacional Electoral y no gracias a la institución, por lo que aseguró que Andrés Manuel López Obrador no solo no sabe perder, sino que tampoco sabe ganar. Lo cierto del caso es que a AMLO, ni al gobierno estadounidense, ni su operador mediático como The Washington Post, le perdonan haber llenado en noviembre del año pasado, con casi dos millones de personas, la plaza de la Constitución. Tan fresco como una lechuga, AMLO encabezó una marcha por las principales avenidas de la Ciudad de México, la cual culminó en una magna concentración en la plaza mejor conocida como El Zócalo. El tema central de esa convocatoria fue brindar un informe de la gestión presidencial en el cuarto año del gobierno obradorista. Tampoco le perdonan que ni la oposición y sus seis debilitados partidos, junto a una poderosa maquinaria mediática en la prensa escrita en la radio y la televisión, hayan logrado en cuatro años deteriorar y debilitar el proyecto del gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Al contrario, toda la propaganda anti-AMLO y el discurso que lo acompaña parece que ha sido el mejor antídoto para vacunar a amplios sectores populares para afianzar su adhesión al gobierno obradorista, cuya popularidad se mantiene en más de un 65%. Es decir, el programa de la llamada Cuarta Transformación se ha ejercicio en beneficio del conjunto del pueblo mexicano, lo cual se expresa en su consigna de su campaña electoral en 2018 y prolongada en la gestión de su gobierno. Por el bien de todos, primero los pobres. Y es que según AMLO, de 35 millones de familias del país, 30 millones, un 85%, reciben de manera directa cuando menos una pequeña porción del presupuesto público y el 15% restante también se beneficia con condiciones de desarrollo pagando menos impuestos. Además, los mexicanos tienen tarifas más bajas de electricidad y combustibles, sin padecer de corrupción, influyentismo y con opciones de negocios, trabajo, justicia y paz. El modelo de la Cuarta Transformación, finalmente, es una propuesta de un régimen reformista que busca fortalecer la participación social. Para concluir, diga lo que diga The Washington Post y todos sus tarifados, ordenados y vigilados por el gobierno estadounidense, AMLO sigue intacto con su convicción de seguir transformando México y a su pueblo. Mientras tanto, ellos caen en pánico y en terror. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande